Relaciones de proporcionalidad compuesta. ¿Qué es eso? Hasta ahora hemos visto relaciones entre dos magnitudes. Y ahora vamos a verlas entre tres. Ejemplo típico. Tengo cinco vacas que consumen 20 kilos de pienso en ¿cuánto tiempo? En una semana. ¿Cuánto pienso he de comprar para 12 vacas 10 días alimentar? Anda, me ha salido una rima y todo. ¿Qué os parece? Entonces, me escribís las magnitudes poniendo la que sea la X, la incógnita a la derecha. ¿Cuál es la incógnita? No, los kilos. Entonces aquí pongo kilos. Y las otras dos me da igual. Tengo cinco vacas que consumen 20 kilos de pienso en una semana que son 7 días. Si tengo 12 vacas y tengo, quiero comprar para que me dure 10 días, tengo que comprar X kilogramos. ¿Ok? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Ahora tengo que ver la relación que hay entre las magnitudes y la incógnita. ¿A más vacas qué necesito? ¿Más kilogramos o menos kilogramos? Más kilogramos. A más vacas, más kilogramos. Por tanto, la relación entre vacas y kilogramos es directa. Y a más días, ¿qué necesito? ¿Más kilogramos o menos kilogramos? Cuanto más días quiero que me dure la... El pienso, más kilogramos tengo que comprar. Y ahora, se ponen como fracciones y si son directas se ponen tal y como vienen. Y si son inversas se les da la vuelta a la fracción. Aquí como es directo se pone tal y como está, 5 doceavos. Si la relación fuera inversa se pondría 12 quintos. Aunque ahora vamos a hacer otro ejemplo donde salga una inversa. Esta, como también es directa con los kilogramos, ponemos 7 partido 10. Y esto tiene que ser 20 partido X. Opero. 5 por 7, 35. 12 por 10, 120. ¿Sabéis despejar la X de aquí o no? Sí, 120 por 20 entre 35. La regla de 3. Vale. 120 por 20 entre 35. A mí no me gusta que lo hagáis así, ¿eh? Con reglas que no sabéis de dónde salen. Esto es una ecuación. Y la X pasa aquí multiplicando. Y el 120 pasa aquí multiplicando. Y luego el 35 pasa dividiendo, con lo cual queda lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Sí y no. Hay que saber por qué. Da 68,57. Es decir, que tengo que comprar 68,57 kilogramos para alimentar a las vacas. Es lógico, pues sí, porque son muchas más vacas, más del doble y son unos pocos más de días, ¿vale? Si con 20 kilos tenía suficiente para 5 vacas, para 12 vacas tengo que comprar más. Pero es que además son más días. Bien, ahora vamos a hacer otro. Bien, ahora vamos a hacer otro.